Un año más, la disputa futbolística tras analizar ambos juegos es evidente. ¿Cuál es mejor, FIFA 16 o Pro Evolution Soccer 2016? Pues no se trata de cantarnos hacia uno u otro porque sí, sino de indicar algunos de los puntos fuertes en los que gana uno u otro. Así que, al grano. Visualmente ambos títulos presentan un apartado excelente. Jugadores, estadios, seguidores, cada uno a su estilo, ha hecho un buen trabajo en este aspecto. El Fox Engine, el motor gráfico de Pro Evolution Soccer 2016, nos ofrece un resultado realmente muy bueno. Un salto de calidad que le urgía a la IP. Se han abandonado las animaciones robóticas de anteriores años y las nuevas animaciones permiten ver unos movimientos algo más realistas. Aunque aún hay que añadir algunas transiciones más. El salto gráfico es notorio, pero es una lástima que no se haya hecho un trabajo tan destacable en lo referente a los rostros de los jugadores. Uno de los aspectos en los que hay más margen de mejora. Por su parte, FIFA 16, aún sin ser tan llamativo como podría esperarse, sí que presenta un acabado más homogéneo y redondo en este apartado. Estadios reales representados con gran exactitud, jugadores que presentan un aspecto de rostro más natural, animaciones mucho más fluidas, bueno, todo corriendo con el Ignite como motor gráfico. En este apartado, gana FIFA. En ambos juegos se ha reducido algo la velocidad del partido, pero al mismo tiempo se consigue un buen dinamismo. Ataques contra las paredes centros, los partidos son disputados y el juego entre líneas, los pases al hueco y la buena colocación de los jugadores es muy parecida en los dos títulos. Los disparos dentro del área del pro casi siempre entran a portería y los porteros no son tan acertados como los de FIFA. Aspecto que esperamos se solucione con una actualización. El control de los jugadores es total en ambos títulos y cada uno muestra su propia identidad en todo momento. Subir de nivel de dificultad ayuda a que estemos ante la exigencia habitual de Pro Evolution Soccer. Podríamos decir que, respecto a la jugabilidad, ambos títulos quedan en tablas. En Pro se notan más los forcejeos entre los jugadores, han evolucionado más que en FIFA 16. En las dos propuestas quedaremos convencidos, aunque es en Pro Evolution Soccer donde notamos una evolución mayor en los forcejeos, agarres, impactos entre jugadores y en las físicas. En FIFA también son muy buenas, aunque no presentan una mejora pues tan significativa respecto al año pasado. La física del balón es destacable en los dos títulos. Respecto a las competiciones y licencias, FIFA sigue llevándose el gato al agua. Más jugadores reales, más estadios reales... Aunque eso sí, la oferta de modos de juego del Pro no desmerece en absoluto, con un buen plantel de competiciones. Como analizamos hace días, ambos apuestan por un modo de juego estrella en el que ir consiguiendo cromos para hacernos con distintos jugadores. FIFA con el Ultimate Team y MyClub en Pro Evolution Soccer. Por supuesto, no faltan los modos en los que podemos ser entrenador o convertirnos también en un jugador estrella. Una de las novedades que aporta FIFA son las selecciones femeninas. Menos potencia, pero más velocidad y juego estratégico de equipo. Aunque no podemos jugar partidos mixtos, sí que es un buen soplo de aire fresco a la franquicia y una petición que hacía años que se llevaba reivindicando en el sector. Menos cantidad de torneos y competiciones, pero buena calidad. Suficiente para plantar cara a FIFA. Aunque en este aspecto, pues acaba ganando FIFA. En los dos juegos futbolísticos, tenemos juegos de habilidad, perfectos para hacernos con las acciones básicas y avanzadas que nos permiten cada uno. Están bien en ambos, pero se nota que FIFA lleva ventaja en esto gracias a los años de experiencia, retándonos también antes de los partidos. Las celebraciones de los jugadores debutan en Pro Evolution Soccer, aunque en este aspecto también gana FIFA, que muestra un abanico mucho mayor con celebraciones mucho más variadas. Tanto el EOSCORE como los cánticos de la afición otorgan un mayor empaque a FIFA, cuya locución del partido nos parece mucho mejor que la de Pro, que debería hacer ya un cambio de locutores. Respecto al multijugador, pues los dos presentan un empate técnico, ya que ofrecen modos que permiten buenas horas de juego conectados contra otros o con otros para avanzar en la temporada elegida. Pro Evolution Soccer 2016 avanza mucho respecto al año pasado, se arriesga mucho más y marca su tendencia para próximas entregas. FIFA 16, por su parte, es más conservador y apuesta poco, pero retoca aspectos nefastos de la pasada edición y añade lo justo para hacerlo atractivo y merecedor del trono. Otra vez. Aunque por muy poco.